El Mundo Dínamo suyo 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 en el ruyo 抱pe oldest ¡Suscríbete! Le invité una bebida y al minuto era mía Siento cómo se mueve y en mi cuello respira Se imagina una herida llena de fantasía Porque me ha visto el third life ya cada día Sur centro, Echo Park y Borough Heights Luego me llama a mi cell y me dice que hay Ahora estoy en el estudio grabando cosas Y por eso le cuento el fondo antes de la esquiva Me cuesta cómo hablas y cómo te ves Y cuando yo esté sobre ti, ¿qué vas a hacer? Lo que quieres llore, sabes que te llevaré A un lugar que nunca olvidarás y que me olvidaré A tu juego en tu conquista y vengo otra vez No cuestiones demasiado ni preguntes por qué Puedes verme en el barrio donde siempre andaré Con mis homies en la esquina y mis naikonés ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ти была! ¡Vamos! ¿Qué tal la experiencia? ¿Te la recomendarías? Sí Que te vaya muy bien Gracias Gracias